La Cancillería de nuestro país nos mencionaba que estas cuatro víctimas mortales ya habían sido localizadas, sin embargo, hace pocos minutos el jefe de prensa de seguridad pública nos dice que el gobierno de Nicaragua descartó esto, ellos anunciaron hace pocos minutos que no han encontrado estos últimos cuatro cuerpos, por lo que serían nueve los que estarían trasladando en este momento a base 2 del aeropuerto internacional Juan Santa María. Vemos cómo se acercan las autoridades de gobierno, Andrés, porque van a hacer todo un protocolo en tributo y respeto a todas estas víctimas mortales. Así es, ahí se va a hacer una escolta por parte de los oficiales de vigilancia aérea hacia la capilla que está aquí en esta base, base 2, de ahí van a ser trasladados los féretros por medio de los funcionarios de vigilancia aérea. También vemos en este momento imágenes del presidente de la república con todo su comitiva que están haciendo también el recibimiento de los féretros, de estos costarricenses que lamentablemente perdieron la vida el día de ayer en este fatal accidente ocurrido en el Caribe nicaragüense. Tal y como se habían informado de esta aerolínea, la costeña era la que uno de los dos vuelos que iban a traer los cuerpos de los costarricenses fallecidos. Así es, Andrés. Bueno, hace algunos minutos, mientras la prensa se encontraba aquí a la espera de que llegara esta aeronave nicaragüense, una de las familiares de las personas que aún no aparecen, dio unas breves declaraciones haciendo constar de que ella estaba a la espera de más noticias de sus familiares. Hizo claramente su expresión de tristeza por lo que está pasando esta familia, así como las familias de estas nueve personas. Vemos acá en las imágenes cómo se prepara la policía aeroportuaria para poder hacer la salida de estos féretros que se encuentran en esta aeronave. Vamos a repetir entonces los nombres, la lista de las personas que vendrían en esta aeronave. Cita Mayrena Amador, costarricense de Cire Vega, quien es costarricense con residencia en los Estados Unidos. Leda Ábalos, Jovet Chanto, también Carlos Vega Solís, Odili Rodríguez, Sandra Chacón, Rosa Mayrena Galiceo, quien es costarricense con residencia en los Estados Unidos y Reina Palona Cordero. Eisel, nos están informando que ya está llegando también la segunda aeronave que vendría con el resto de los nueve cuerpos de los costarricenses fallecidos. Recordemos que hay también una confusión de los otros cuatro cuerpos que se ha mencionado, ya los encontraron, en algún momento se ha mencionado que los encontraron, sin embargo no vienen en estos dos vuelos, pero por ahí también algo se ha dicho de si realmente ya se encontraron o no se encontraron. Así es, Andrés, bueno, nos preguntamos al jefe de esto, que el gobierno de Nicaragua había descartado la aparición de estos cuatro cuerpos, por lo que de momento la Cancillería de la República maneja como oficial esta lista de nueve fallecidos, que serían los cuerpos que estarían llegando en estos momentos. Acá a base dos del aeropuerto internacional Juan Santa María, bueno, las imágenes lo dicen todos, ustedes lo ven, el preparativo, la espera que están teniendo los oficiales para poder hacer este protocolo que ya Andrés nos había explicado anteriormente. Así es, funcionarios de vigilancia aérea van a trasladarlos en escolta los féretros hacia la capilla que está a un costado de donde nos encontramos, en base dos del aeropuerto Juan Santa María. Se ha informado también por parte del ministro de Seguridad que se hizo el llamado para que los familiares se acercaran y también ya se coordinó con el organismo de investigación judicial porque los cuerpos podrían ser también llevados a Medicatura Forense en San Joaquín de Flores. Eicel, ya vemos las imágenes de los oficiales de vigilancia aérea. Así es, Andrés, bueno, lamentable, sin duda alguna, esta tragedia que enluta a 13 familias costarricenses. Afortunadamente ya sus familiares van a poder estar cerca de sus seres queridos para darles el último adiós. Ustedes lo ven, el presidente de la República y otros miembros de gobierno como el ministro de Seguridad, don Gustavo Mata, el canciller de la República, don Manuel González y el ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, están acá todos vestidos de negro para formar parte de este tributo a estas personas que hoy son despedidas por sus familiares. Recordemos que mañana será día de duelo nacional en nuestro país, por lo que las instituciones públicas y entidades de gobierno tendrán sus banderas a media hasta. Eso que usted mencionaba, Eicel, incluso ya vemos acá en vigilancia aérea la bandera que se encuentra en este lugar ya está a media hasta, aparte de lo que usted decía, que a partir de mañana se decretó como duelo nacional por esta situación, este lamentable hecho que se presentó en el Caribe nicaragüense. Hicimos una entrevista a la administradora del hotel donde la mayoría de los costarricenses estaban hospedados allá en Core Island, donde nos informó que este tipo de tours se hacían normalmente en la zona, no era parte del hotel, pero se hacían normalmente en la zona. Ese día incluso manifestó esta persona que se había dado alguna alerta de las condiciones que estaban presentes en el mar y también de las condiciones del tiempo, del viento y que se generó esta situación cuando ya regresaban nuevamente a la isla. Así es, Andrés. Bueno, hoy por la tarde conversamos con un hijo de uno de los sobrevivientes a esa lamentable tragedia. El joven nos comentaba que la tragedia se dio cuando la embarcación ya venía de regreso. Ellos habían salido del hotel en esta embarcación con motivo de hacer un tour por algunas islas cercanas a esta zona del Caribe de Nicaragua. Lamentablemente a la hora de regresarse las condiciones climáticas cambiaron drásticamente. Hubo fuertes vientos y un oleaje bastante importante, nos relataba el joven que su padre le comentaba. También un dato muy importante y es algo que también están investigando las autoridades, es porque no todos los ocupantes de esta embarcación, la reina del Caribe, llevan su respectivo chaleco salvavidas. Vemos en este momento, están sacando el segundo féretro de esta avioneta proveniente de Nicaragua, la costeña. Así es, imágenes en vivo que tienen ustedes en este momento de la situación que se presenta en base 12 del aeropuerto Juan Santa María con esta lamentable noticia, este lamentable suceso que se desarrolló en horas de la tarde del día de ayer en el Caribe nicaragüense, que han lutado a un país completo y que sin duda alguna también ha enlazado esa relación entre Costa Rica y Nicaragua por las gestiones que se han hecho entre los gobiernos de ambos países para realizar todas estas gestiones de la manera más expedita posible y evitarle más sufrimiento a las personas, a las familias de esos costarricenses fallecidos y por supuesto también de las personas que estaban esperando a sus familiares que sobrevivieron a esta lamentable tragedia. Vemos en este momento, ahí es el como ya terminaron de retirar los últimos féretros, tres féretros de esta primera aeronave. Así es, Andrés. Bueno, como usted lo decía, rescatar este esfuerzo que hizo Nicaragua también porque ese trámite se hiciera de forma expedita, afortunadamente. Vamos a escuchar en este momento las declaraciones de Carlos Hidalgo, que tiene más datos de los cuerpos que llegaron. María Rosa, Galicio, son las personas que han llegado acá. Repitámoslo para que los televidentes que nos escucharon puedan tener certeza. José Chanto, de Ciredo del Rosario y María Rosa Galicio son las personas que han llegado en este momento, en este primer vuelo. Muchísimas gracias. En minutos está por llegar, entre unos 10 minutos estaría llegando con los segundos cuerpos que vienen. No, hasta que la aeronave llegue podemos revisar la documentación para ver quiénes son los que vienen. ¿Cuál es el proceso que se va a hacer ahora? Se menciona que van a ser trasladados a una capilla. Cuéntanos un poco el proceso ahora. En efecto, ahora los cuerpos permanecen en la capilla del servicio de vigilancia aérea donde tenemos al capellán de la Fuerza Pública y al capellán de la Presidencia de la República, quienes juntos con los familiares que han venido se va a hacer una oración y aparte de la oración, posteriormente tendrán que llenar unos documentos para poder entregarles el cuerpo. Carlos, existe cierta confusión, se ha trascendido cierta confusión en las últimas horas sobre las cuatro últimas personas que aún no han aparecido. ¿Tienen ustedes datos nuevos del gobierno de Nicaragua? En efecto, aparentemente estas cuatro personas no han aparecido. Incluso Nicaragua estaría solicitando al gobierno de los Estados Unidos una colaboración con cinco helicópteros para poder localizar estos cuatro cuerpos que aún no llegarían al suelo costalvicense, pues no se sabe el paradero de ellos. Sí queremos destacar que mientras que el cuerpo no haya aparecido, no podemos perder la esperanza. Habría que seguir trabajando a ver si se da con estas personas. La información de que en horas de la mañana habían aparecido, ¿de dónde había trascendido? Eso trascendió preliminarmente también desde Nicaragua, sin embargo es una información que de momento no se confirmó y ahora se nos dice que solamente vienen nueve personas. Muy bien, Carlos. Estaríamos a la espera entonces de que llegue esta segunda aeronave proveniente de Nicaragua con otros de los cuerpos. Bueno, como ya ustedes lo veían, son tres péretros los que ya están en suelo costalvicense, específicamente acá en base 2 del aeropuerto internacional Juan Santamaría. Nos dicen ya en Control Central que tenemos la declaración de una de las familiares, tanto de uno de los sobrevivientes como también de una de las personas lamentablemente fallecidas. Vamos a pedirle a nuestros compañeros allá en el canal que veamos de inmediato la declaración que dio hace algunos minutos, que solo dijo que quería dar un mensaje y no responder preguntas. Veamos. Buenas noches, voy a ser muy breve, pero ante todo de parte de nuestra familia, tanto de Berta, que es mi cuñada, y mi hermano Albert, les damos las gracias a los gobiernos tanto de Costa Rica y Nicaragua por todo el apoyo y por haber agilizado tanto la llegada de ellos acá a Costa Rica. Mi hermano está bien, no normal, es un dolor que va a durar, pero con la fe en Dios todo va a salir bien. Muchas gracias. Bien, en este momento vemos imágenes de la segunda aeronave, la costeña, que trae parte de los cuerpos de los costarricenses lamentablemente fallecidos el día de ayer. Vamos a esperar a que nos den un recuento también de cuáles serían las personas o los cuerpos de estos costarricenses que fallecieron el día de ayer. Así es, Andrés, y es que es muy importante lo que decía el vocero de prensa del Ministerio de Seguridad Pública hasta que ya haga su ingreso a suelo costarricense, se estarían dando entonces los datos específicos de cuáles serían ya los restos de las personas que están ingresando. Cabe resaltar algo muy importante con respecto a estas cuatro personas que aún no se da el rastro de ellos. En horas de la mañana había trascendido que ya habían aparecido sus cuerpos. Sin embargo, como ustedes lo acaban de escuchar, estas personas aún no han sido rescatadas y por ende no estarían en la lista oficial de personas fallecidas si no están como desaparecidas. Se trata, según la lista que nos entregó el Ministerio de Seguridad, de estas cuatro personas que usted hace referencia, Berta Murillo Bolaños, Leiner Contreras Murillo, Beatriz Rodríguez Rojas, Olga Marta Portilla Vargas, serían las cuatro personas que en este momento todavía existe la confusión de si se encontraron o no se encontraron. Vamos a ver de inmediato, o estamos viendo de inmediato las imágenes de esta otra segunda aeronave que trae a los costarricenses lamentablemente fallecidos el día de ayer en esta tragedia en el Caribe nicaragüense. Así es, Andrés. Bueno, vemos aquí entonces cómo los oficiales de vigilancia aérea se acomodan para poder hacer el retiro del féretro que viene en esta, la segunda aeronave proveniente de Nicaragua. Asumimos que al igual que la anterior, también serían tres los cuerpos que vendrían acá para ya proceder al acto o al protocolo que ya Andrés nos ha comentado, este acto de honor que le hacen a estas personas que lamentablemente fallecieron ayer en el Caribe nicaragüense. Así es, así es, Eisel. También informarles que todavía falta una avioneta de vigilancia aérea del que trae a los últimos sobrevivientes aquí a base 2. Son parte de las aeronaves que han viajado de Costa Rica hacia Nicaragua y que han regresado con los costarricenses que sobrevivieron a esta lamentable tragedia que se ha presentado. Y pues estaremos también a la espera de lo que se desarrolle además con estos cuatro cuerpos de los costarricenses que todavía no se tiene paradero. Así es Andrés, a la expectativa completamente de la identidad de estas personas y de saber realmente sobre su paradero. Lamentablemente, pues en horas de la mañana había trascendido una información por parte del gobierno de Nicaragua que al parecer pues no es la correcta y aún las autoridades de nuestro país no pueden confirmar el deceso de estas cuatro personas. La lista oficial en este momento es de nueve personas fallecidas, tres de las cuales ya están acá en esta capilla que se preparó acá en base 2 y las otras tres que estarían en este momento ya bajando del avión que proviene de Nicaragua. Lamentable las imágenes que vemos en este momento de una situación bastante difícil para las familias y por supuesto que para el país entero por la situación que se presentó y pues estamos de luto con esta noticia que se desarrolló el día de ayer con familias con esta situación donde sus queridos, sus seres queridos viajaron hacia Nicaragua de vacaciones a realizar un paseo y terminó en esta lamentable situación con esta embarcación que se volcó y ocasionó este accidente a pesar de que en su momento se habían dado las alertas de que era peligroso salir con las condiciones del tiempo y las condiciones del mar como se estaban presentando en ese momento. Así es Andrés, esta tragedia nos hace recordar también la ocurrida el pasado 8 de enero del año anterior en Quepos, muy cerca de la Marina de Quepos donde lamentablemente también fallecieron tres extranjeros. Hoy el experto en oceanografía, don Omar Lizano, nos decía que las condiciones climatológicas eran muy similares o más intensas aún de lo que se había presentado el 8 de enero anterior donde se presentó esta tragedia con el catamarán que se dirigía hacia la tortuga por eso aprovechamos también para hacerle llamado a las personas que estén organizando algún paseo, algún tour recordemos que aún hay familias que están de vacaciones con sus hijos y que están programando vacaciones para los próximos días para que tomen las precauciones de caso y se informen acerca de las condiciones climatológicas que van a imperar en el Pacífico también y en el Atlántico porque lamentable sinceramente estas situaciones y también pues debemos de recordar el dolor que deben estar afrontando las familias de estas víctimas y también por supuesto las personas que sobrevivieron porque sin duda alguna esto es algo para nunca olvidar Andrés. Así es, una lamentable situación que se presenta en otro país y que termina lutando a todo Costa Rica vemos ya Eisel en este momento las imágenes de la tercer aeronave de estas avionetas nicaragüenses que están llegando a Costa Rica con los cuerpos de los costarricenses fallecidos en esta tragedia también vamos a esperar Eisel si el presidente de la república brindará declaraciones o el canciller porque ya lo hizo el ministro de seguridad y extraoficialmente nos hayan informado por parte de la oficina de prensa que el presidente podría brindar algunas declaraciones vamos a esperar también lo que se desarrolla a partir de ahora Eisel. Así es Andrés, entonces tal vez para hacer un resumen estaría haciendo falta todavía el regreso de una aeronave con sobrevivientes. Así es, quedaría todavía una aeronave del ministerio de seguridad, de vigilancia aérea con los últimos sobrevivientes que van a ser trasladados aquí a base 2 del aeropuerto Juan Santa María y también vamos a escuchar en este momento declaraciones del vocero de seguridad pública con la última aeronave. En esta segunda aeronave tenemos a Leda Ábalos Villalobos, Odilí Rodríguez Arguedas y Zenia Palomo Cordero. Carlos, ¿nos podría repetir los nombres, por favor? Sin efecto, en esta embarcación Yankee Noviembre Charlie Hotel Víctor, viene Leda Ábalos Villalobos, Odilí Rodríguez Arguedas y Zenia Palomo Cordero. Tres personas. Carlos, con este panorama ya de las dos aeronaves, se está aterrizando la tercera, ¿nos puede dar los detalles de los otros tres costarricenses que están siendo trasladados? Habría que esperar que llegue para determinar los nombres, ¿verdad? Que no haya habido alguna traspapelación o cosas por el estilo. Hasta que esté en tierra podríamos saber quiénes vienen. ¿Qué se sabe en este momento de las familias de estas personas fallecidas? ¿Cuántas tenemos acá? ¿Qué llamado se puede hacer nuevamente por el tema de que si no van a ser trasladados a Medicatura Forense en San Joaquín de Flores? Además, aquí hay familias, alrededor de cuatro familias, sé lo que hay. Faltan todavía por venir. Si alguna de las familias se entera por medio de los medios, la lista de las personas pueden acercarse. Aquí van a estar los cuerpos al menos durante esta noche, ¿verdad? Carlos, sabemos que tal vez algunas de estas personas son de lugares alejados, precisamente al aeropuerto. ¿Se han comunicado con ellos? ¿Algunos han informado que les es imposible venir el día de hoy? ¿Saben algo de eso? De momento no hemos hablado con las familias porque como se está identificando los cuerpos, pero este es el segundo paso que continúa para poder dar la colaboración en caso de que necesiten que el cuerpo también les pueda ser trasladado. Como ustedes pueden ver, ya vienen incluso de un ataúd, por lo cual sería más fácil movilizar. Andrés, con respecto a su última pregunta, hoy en la conferencia de prensa, el Canciller de la República dio a conocer algunos números de teléfono en Nicaragua para los familiares de estas cuatro personas de las cuales aún no se conoce su paradero. Los números de teléfono los voy a decir a continuación. El código de país de Nicaragua 505, número de teléfono 22769314. Voy a repetir el número de teléfono, código de país 505, número de teléfono 22769314. También hay otro número de teléfono para acá con el código de país 505-2276-6434. Esto para todos los familiares de esas cuatro personas de las cuales aún no se sabe su paradero. Así es, es el importante de esa información. Ya vamos a ver imágenes de la otra aeronave que está llegando precisamente al punto donde se está haciendo todo el protocolo con las escoltas del Ministerio de Seguridad de Vigilancia Aérea. Estos últimos tres costarricenses que fallecieron lamentablemente el día de ayer en estas aeronaves nicaragüenses, como decíamos, queda nada más pendiente entonces por el momento. Quedaría pendiente una aeronave de vigilancia aérea con sobrevivientes y a la espera también de lo que suceda con los otros cuatro costarricenses que todavía no aparecen. Así es, Andrés. También habrá que esperar para ver los resultados de esta situación legal ya en Nicaragua. Recordemos que el gobierno de Nicaragua hizo la acusación formal en contra del capitán y de su asistente porque recordemos que la embarcación Reina del Caribe no contaba con los permisos necesarios para zarpar debido a las condiciones climatológicas que en ese momento eran un poco riesgosas y a pesar de esto la embarcación salió con 32 personas, con esta cifra lamentable de 13 personas fallecidas. Esa investigación va a ser importante para determinar realmente lo que sucedió con la embarcación, los permisos que tenía la embarcación, además también porque mucho se ha mencionado de si todos los que iban en esa embarcación tenían sus chalecos salvavidas. Todo eso es lo que ahora esta investigación va a determinar sobre esta situación que se presentó allá en la costa caribeña de Nicaragua y pues desarrollar todo esto que también por supuesto aquí en Costa Rica estaremos muy al tanto de lo que suceda con esta investigación tanto con los dueños de la embarcación como la tripulación, este tipo de tour nos decían que es normal que se realice allá, sucedió con esta situación de las condiciones del tiempo y del mar como se estaban presentando el día de ayer cuando estas personas salieron. Según lo que se ha informado es que estas personas de Costa Rica salieron vía terrestre y de ahí continuaron su recorrido por Nicaragua, usted estuvo en la conferencia de prensa en horas de la mañana con el canciller de la república donde explicó parte de esto. Así es Andrés, también algunos de las personas familiares de los sobrevivientes nos contaron que estas personas salieron de acá, de San José específicamente el miércoles en horas de la noche los recogieron del teatro nacional y hicieron su travesía hasta Nicaragua vía terrestre una vez llegando al país vecino del norte, ahí una empresa de turismo encargada de este tipo de tours los recogerían y los llevarían hasta los respectivos hoteles. Como ya les mencionábamos, esta tragedia ocurrió al regreso de un tour que hicieron mar adentro por algunas de las otras islas ubicadas cerca de Corn Island en la costa caribeña de Nicaragua. Así es, vemos ya imágenes de los tres cuerpos restantes en estas tres aeronaves que viajaron desde Nicaragua llegando acá y en la escolta que está haciendo el servicio de vigilancia aérea del Ministerio de Seguridad escuchábamos ahora al vocero de la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad donde decía que ya hay algunas familias de las personas acá, se hace el llamado también que pueden acercarse las otras familias y si no también ya se ha coordinado con el organismo de investigación judicial para hacer el traslado de los cuerpos a Medicatura Forense San Joaquín de Flores. Así es Andrés, y es que recordemos que muchas de estas personas pues no son vecinas del área metropolitana son de zonas muy lejanas y asumimos que por la distancia de sus hogares hasta acá hasta el Aeropuerto Internacional Juan Santa María les costaría un poco más trasladarse. En imágenes vemos entonces ya lo que sería el homenaje para las últimas tres víctimas que estarían llegando a nuestro país. Esta sería entonces la tercera aeronave proveniente de Nicaragua con los nueve cuerpos, la lista oficial que hasta un momento la Cancillería de nuestro país maneja. Recordamos, insistimos, hay cuatro personas de las cuales aún no se sabe, se reportan como desaparecidas, las autoridades costarricenses están pues muy pendientes de esta información con el gobierno nicaragüense, ellos también están facilitando la información sobre estas personas que aún se manejan como desaparecidas. Así es, y también a la espera de la última aeronave de vigilancia aérea del Ministerio de Seguridad con los últimos sobrevivientes a ser trasladados a vigilancia aérea, que por cierto ya en este momento está aterrizando otra aeronave de vigilancia aérea en el cual podría ser las últimas personas sobrevivientes que están siendo trasladados. Vamos a esperar que nos lo confirmen porque sí vemos que está aterrizando en este momento una aeronave de vigilancia aérea. Así es, Andrés, esperemos que ya en algunos minutos el vocero de prensa del Ministerio de Seguridad Pública nos confirme este dato, él también nos tiene que dar los datos de las tres últimas víctimas mortales que vienen en esta aeronave y también estamos a la expectativa, a la espera de las declaraciones del señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Se nos había comentado al inicio de esta transmisión por parte de la oficina de prensa de Casa Presidencial que el mandatario estaría compartiendo algunas declaraciones con la prensa una vez que llegaran los nueve cuerpos hasta base 2 en este momento. Están procediendo al retiro del último féretro que venía a Aguacabe, el resto de Nicaragua por la colaboración que ha brindado y el apoyo en toda esta tragedia humana que se ha suscitado desde ayer en horas de la tarde. Así es, vamos a esperar a la nave del Ministerio de Seguridad con los sobrevivientes mientras vemos las imágenes de esta última aeronave nicaragüense que aterrizó hace algunos minutos a féretros con los cuerpos de estos costarricenses que perdieron la vida el día de ayer a la capilla aquí en base 2, además también algunos familiares los vemos para realizar precisamente todo este movimiento. Así es Andrés, corrijo, este sería el último de los féretros, les dije anteriormente que era el último, este sí sería el último de los féretros para ya completar la llegada de las nueve víctimas mortales. Estaremos entonces a la expectativa en pocos minutos de que nos confirmen las identidades del naufragio de esta embarcación, la reinada del Caribe, que se diera en las costas del Caribe de Nicaragua. Vemos en imágenes cómo está, recordemos entonces fueron tres aeronaves las que se encargaron del traslado de las nueve víctimas mortales. Estaremos pendientes entonces de que nos confirmen las identidades, Andrés. Así es, estamos nada más a la espera del vocero de seguridad pública para que nos confirmen las identidades de estos últimos tres cuerpos que vinieron en esta última aeronave y también que nos confirmen si la que estamos viendo al fondo se trata de la última aeronave del Ministerio de Seguridad Pública de los sobrevivientes que estarían llegando precisamente aquí a Costa Rica. Vamos a esperar a que nos confirmen esas dos situaciones que se están presentando. Precisamente vemos imágenes, vamos a ver imágenes de esa cuarta aeronave. Estefany, la vocera de Casa Presidencial, está indicándonos que en algunos minutos el Presidente de la República estaría dando sus primeras declaraciones en torno a esta emergencia. En horas de la mañana trascendió la noticia de que el gobierno de Costa Rica estaría decretando duelo nacional mañana, lunes 25 de enero, para hacer un homenaje a estas 13 víctimas. Esperaríamos entonces cuáles serían las declaraciones del Presidente de la República sobre esta tragedia y también conocer un poco cuál ha sido este accionar que han tenido con el gobierno de Nicaragua. Así es, se nos están informando en este momento que esta última aeronave sería la de los últimos sobrevivientes, el Presidente los va a recibir, posterior a eso vendría a dar algunas declaraciones acá donde estamos ubicados y después se iría a compartir con familiares tanto de los sobrevivientes como también de las personas fallecidas en este lamentable accidente que ocurrió el día de ayer en el Caribe nicaragüense. Estaremos a la espera entonces nada más de que esta segunda o esta última aeronave, esta cuarta aeronave llegue hasta este punto donde están haciendo la salida de los sobrevivientes y también las avionetas de Nicaragua que traían a los que traían a los cuerpos de los costarricenses lamentablemente fallecidos. Vamos a tratar de confirmar en otra versión con el vocero de seguridad pública que nos han dado bastantes detalles de lo que ha sido el traslado de los féretros con los cuerpos de los costarricenses hasta base 2, EISEL. Así es Andrés, bueno, cabe destacar un poco la cobertura que se ha dado de parte de todos los medios de comunicación del país de la llegada tanto de los sobrevivientes como de las víctimas mortales. La prensa está detrás de un cordón de seguridad y esto nos imposibilita un poco tener reacciones directamente con familiares y también con autoridades de gobierno. Por eso debemos esperar a que terminen todas las acciones de traslados hasta acá, hasta la pista de aterrizaje de base 2 del aeropuerto internacional Juan Santa María para poder acceder a todas estas declaraciones que sin duda alguna es lo que estamos esperando todos los medios de comunicación. Así es, el CIE se ha confirmado, son los otros sobrevivientes en esta última aeronave, ya los familiares se acercaron también aquí a base 2 o precisamente al puesto donde están aterrizando estas aeronaves y donde están haciendo la salida de las personas que vienen en ellos. Los últimos sobrevivientes en esta última aeronave lo que se ha informado es que posterior a esto estaría dando declaraciones el presidente de la república. Vamos a también tratar de confirmar las identidades de las personas de este último avión nicaragüense que traía a los últimos cuerpos de los costarricenses fallecidos el día de ayer. Gracias. 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 Lamentablemente los 13 fallecidos todos son de nacionalidad costarricense. Gracias. Así es una lamentable situación que enluta todo el país por lo presentado el día de ayer en horas de la tarde vemos imágenes en este momento del presidente de la república recibiendo a estos últimos costarricenses que sobrevivieron tras esta tragedia que se presentó el día de ayer. Vamos a tratar también de tener algún contacto directo con ellos para saber si nos regalan alguna declaración también de lo que nos puedan mencionar, lo ocurrido el día de ayer en el Caribe nicaragüense, los familiares también ya se acercaron de esta última aeronave con el protocolo que se ha planteado por parte de las autoridades. Bueno, al parecer ya nos van a dar algunas indicaciones, Andrés, para escuchar las declaraciones de los voceros de gobierno. Vamos a dar algunos minutos entonces para escuchar las indicaciones por parte de la oficina de prensa de casa presidencial para escuchar entonces las palabras del señor presidente. Vemos aquí cómo saludan y abrazan y conversan un poco con estas personas que afortunadamente sobrevivieron. Estaremos a la espera entonces de ver en qué momento el señor presidente de la república da las declaraciones respectivas a la prensa. Vemos que se están acercando al podio para estas declaraciones. Acá pues toda la prensa expectante a las declaraciones del señor presidente de la república. En minutos estaremos escuchando entonces sus declaraciones. Escuchemos las indicaciones que nos hace la jefa de prensa del departamento de comunicación de casa presidencial. Escuchemos.